In my rap, something bull In my rap In my rap, something bull ¿H Offit's cause I'm burnin' In my rap, something bull In my rap In my rap, something bull ¿H Offit's cause I'm burnin' En el mic, si, si, si Como se nota Hill Que la envía te mata Sos tú los pocos gatos Que se llevan con las ratas Estuve un rato Para avivarme y entender de qué se trata Salen VIP sin jugar mis cartas La mayoría de mis temas ni los saco Soy el máximo enemigo Por eso me bebo cada tanto No exploto mi talento Pero si tus audios me da paja representar Quédate tranqui Casi que me creo tu estilo vencido Pero escucho tu punta y suenan parecido Ya ni me deprimo con esos rappers vendidos Carecen de sentido y tratan de hacer ruido Y yo me voy a reír Ok, otra me queda No me gasto en decirle que su mierda da vergüenza ajena Qué lindo sentimiento cuando estoy grabando un tema Estoy seguro que la perra malita no lo genera Sobreviviente sobre este presente que se cae Para qué conocerme ya no hay gente que me agrade What, prestarle atención a lo que saben Sí, que enfermos musicales Todos quieren plata pero les faltan valores Se sabe que la casaca le quedó enorme Morimos ganadores Mis rap son increíbles como aliens y platillos voladores Todos quieren plata pero les faltan valores Se sabe que la casaca le quedó enorme Morimos ganadores Mis rap son increíbles como aliens y platillos voladores Y mis rap son increíbles como aliens y platillos voladores ¡Suscríbete!